Damas y caballeros, bienvenidos hoy, la presencia magia Nueva York, es una noche para todos los seres que hoy nos han acompañado. Vamos a empezar a calentar motores, muy buenas noches, hoy. Y nuevamente, mi carnalito David Vázquez, en Indianápolis, One Point Live, presenta. Vamos a iniciar, se llama y se titula, te has marchado ya, mi hija, después de que me dejaste sin billetes, te fuiste. Te has marchado ya, iniciamos suavecito, venga, vamos a bailar, hoy con magia. Aquí iniciamos, buenas noches, sonido, caña de la alba, venga el sabor, que llore, que llore, que llore. Mujer, cuantas veces. Mujer, cuantas veces, me entregaste tu fuente, dice trabajar y fumar, es mi adicción, pero hoy vine, a representar mi organización. Y famosos del barrio, Tasmania, a Río Jordán, a Sarín, a Biosos, Rojas, Slimy, Metris, Oso, hoy con magia. Mujer, te marchas, que va a acariciarte como lo hacía yo. Todos los infamosos del barrio, sin sonriendo, de cosas, dice los perros se están ganando, es señal que vamos avanzando. Inalcanzable, inalcanzable de sabor, venga para Giovanni, Eka, Ulises, Muñoz, Solarcha, Espirito, Silva, para Miser Chaca, Valencia, Iván, Sánchez, Gringo, Castro, Evelyn, Ayeri, Laura, Michelle, Ayeri, Ayeri, Ayeri. Hoy, mañana y siempre contigo, magia, 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 otra vez, magia, magia, todos los inalcanzables, el sabor, esa noche, venga, que llores, dice una, dos y tres organización galácticos, y galácticas, el sabor otra vez, Fabiancito, Mariamito, Recos, la famosa Irae. Luisito Recos, publicidad de Sasuke, es Marquis, son Fase, la famosa Dani, puñequita la cariñosa, hoy contigo, magia, César de Arquivo, es el hombre cumbia, échale, saón. Echale, papito, Fabi, Lady Sony, el sonido ultraquil y la chalupa, ese pinche chalupa, suave, dice somos como las hojas de los árboles, nacemos y crecemos, pero nunca moriremos, esa noche representamos, organización reyes y reyes del sabor, reina del sabor, La maldita doble R, atentamente Shobi, Jimmy, la chaparrita Jesse Love, Peluso Juárez, Dani, un sonido twister, R Magos, la moradita, tu abraguita Ponce, tu cuerpo y tus labios, el famoso, la famosísima traviesa Leti, la chiquita, hoy contigo, magia, César de Arquivo, Magia. Tú a mí me juraste que yo sería el hombre que siempre amaba, toda la maldita doble R, mujer, dime ahora, para sonido latio simba, ese buki, la banda de Chicago, suave, ya vio como prender, venga, venga. Eso es esa noche del barrio, hoy, nada menos y nada más, damas y caballeros, estamos iniciando, muy buenas noches, bienvenidos, hoy, hoy.